Me encuentro con el señor Hugo Escófano de Amandallé. Aquí vi palpitando la octava luna chamamesera. Quiero que nos cuentes cómo estás viendo la fiesta y cómo viviste la presentación del sábado. Bueno, bueno. Muchas gracias por la nota. Y bueno, estamos todavía con la adrenalina del sábado. Hoy fui invitado yo a cantar una canción como solista, así como sorpresa, que soy yo también. Y volver a revivir lo que fue el sábado. El sábado había un poquito menos gente. Hoy reventó el labio. Pero lo mismo, estuvo lleno el sábado, lo estudió la gente. Así que siempre es una fiesta y siempre es una adrenalina distinta prepararse a encontrarte con el gran público. Porque a este es el gran público chamamesera. Bien, ¿qué opinás acerca de esta nueva generación de artistas jóvenes que se incluyeron este año en la grilla chamamesera? Bueno, pero me encanta que los chicos abracen el chamamé porque es, o sea, nosotros que recibimos la aposta, que ya estamos dejando, que es mejor que tener a quien dejar que ellos hayan visto que no se equivocaron al abrazar el chamamé como manera de comunicarse. Así que, aparte, hay una juventud chamamesera tremenda y fundamentalmente no son improvisados. Son chicos que van a estudiar, entonces están preparados. Y yo creo que esto no tiene límite. Ya no vamos a ver nosotros, pero esto era el lugar que merecía el chamamé hace muchísimo tiempo. Pero todavía seguimos aislados en los festivales a nivel nacional. Llevan un grupo, llevan otro. Yo creo que hay elementos como para lo que vio invadir, como invadieron en su momento los alcaleros, los fronterizos con el samba y esa tal. Pero no estamos lejos tampoco. Pero tendríamos que tener más apertura de lo que fuimos, Jorrente. Porque nosotros tenemos música propia y tenemos una manera de ser, que sé, porque éramos islas. Pero ahora sí hay puentes. O sea que estamos dispuestos a llegar nuestra música a donde sea. Bien, ¿puedes adelantarnos lo que se viene para este 2020? ¿Proyectos o eventos? Sí, cómo no. Bueno, en febrero empezamos con Burukuyá, que es otro gran desafío para la gente que nos vamos año a año. Imagínate que yo estuve en este festival, en la primera edición, con otro grupo, se llamaba Nuevo Día. O sea que en Burukuyá yo creo que los 21 años que estamos celebrando con Amanda Ayer estuvimos los 21 años. Así que siempre un desafío ir a hablarle con la gente y llevar tu música. Y de ahí nos vamos a la Fiesta Nacional del Pacú en Esquina, en la semana del 22, 23, por ahí. Y de ahí nos vamos al Espacio Clarín, en Buenos Aires, en Mar del Plata, perdón, con los de Maguaré. Y nosotros con la producción de Nito Artaza, nos vamos a llevar Chamané a la costa. Que ya lo hemos hecho hace dos años atrás y con muy, muy buena recepción. O sea que ahora vamos más preparados, sobre todo sabiendo de qué se trata el espacio. Esa vez se volvió una bailanta tremenda porque ponen silla para que sea como un concierto. Y terminaron bailando todo, así que ahora vamos con mucho más espectáculo. Bien, muchos éxitos y muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Un saludo grande.